Sueño, otor JLC, sueño en la noche beso tuyo, prolongado, labis tuyo sedoso. Sueño, tus caricias delicadas, energía sexual, beso mojado. Sueño, tu espalda, curva de mi ser amado, tocarte, asiarte a mí. Sueño, noche intensa, profunda. Sueño, buscarte, abrazarte, amarte es mi pasión. Sueño del amor puro del ayer, correspondido y paciente estoy. Sueño, rosas en cama, rojas, rojas de pasión prolongada. Sueño, amarte, vivir, enamorada de ti, como amigos, confidente de tu ser. Sueño, poderte ver, distancia alargada, no puedes más. Sueño, poder, querer, amarte libre. Nada más, amor.